En el corazón del Yasuní se encuentra el Bloque 43, también conocido como el ITT, por los campos que lo conforman Ixpingo, Tambococha y Tiputini. Desde 2013 se autorizó el inicio de actividades de Petroecuador sobre este terreno. Es un campo que ha producido ya 4.200 millones netos. De hecho, estamos produciendo 55.000 barriles por día en este momento. Es uno de los campos más importantes del país, el cuarto campo más importante del país. Estas construcciones se levantaron en medio de territorios indígenas y de acuerdo a la ley, la norma internacional de ejecutarse de actividades extractivistas en este tipo de perímetros es necesario indemnizar o compensar a las comunidades, debe ser el caso. Bueno, nosotros tenemos convenios, como les han explicado. Hay una parte que es trabajo, que es la parte de botes, la parte de catering, la parte de limpieza. Además de eso, tiene convenios para agua potable, para luz y para básicamente saneamiento y salud. Alrededor del ITT, sobre el área de influencia, habitan 16 comunidades indígenas. Una de ellas, la de Boca Tiputini. Sus pobladores dicen ya tener una postura frente a la consulta. La posición de nosotros, nosotros queremos que siga explotando, que siga sacando el petróleo, porque nosotros de ahí tenemos este fuente de trabajo para nuestros hijos, para dar la alimentación. Si en caso se va la empresa, perderíamos nuestro trabajo, toda la familia, toda la comunidad. Con esto concuerdan los Guaos de Caio Ameno, a quienes conocimos en una zona más del interior del bloque 43. Mi mensaje como ecuatoriana, como nacionalidad, como en vivido, tengo 33 años donde yo he vivido aquí, en esta zona que yo estoy sentada, es el ITT. Espingoa estoy sentada. Pero aquí en la industria petrolera está controlada, no está contaminada, no tenemos muchas muertes. ¿Por qué razón? Porque está controlada. Ellos dicen que se plegarán una movilización el próximo 30 de junio. Petroecuador argumenta que de cerrarse las operaciones en este bloque, las pérdidas de empleo y compensaciones sociales a estas comunidades, previstas para los próximos 20 años, serían de unos 250 millones de dólares. Con cámaras de José Antonio Sánchez, Carolina Sante, Noticias 7.